Afirma que ya estableció comunicación con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, con quien está en disposición de trabajar los próximos seis años Enrique Alfaro Ramírez, virtual ganador de la gubernatura de Jalisco, anunció hoy que se desvincula de Movimiento Ciudadano, MC, partido que lo llevó a triunfar en las urnas. Asimismo, dio a conocer que será la última elección de su vida, porque se dedicará de lleno a gobernar el Estado, Movimiento Ciudadano tendrá que seguir su camino. El día de hoy renuncio a cualquier vinculación en términos de relación política con lo que ha sido la plataforma de este gran proyecto, dijo en conferencia de prensa, en las instalaciones del Partido Naranja. No voy a buscar ningún cargo de elección popular después de ser gobernador, el único objetivo que habrá en la tarea que voy a desarrollar será construir el mejor gobierno en la historia del Estado. No vamos a pensar en la lógica partidista bajo ninguna circunstancia, aún no. Tras señalar que el triunfo emecista en la entidad fue contundente y que la decisión de desvincularse del Movimiento Naranja, fue de todo equipo de lo ha acompañado por años, Alfaro recalcó que, en Jalisco el próximo gobierno va a poner un ejemplo de cómo se puede gobernar en la lógica del interés público, «Voy a ser el gobernador de todos los jalisayenses y con el respaldo de Movimiento Ciudadano vamos a iniciar el proceso de refundación de Jalisco entre todos los sectores políticos, sociales, económicos y culturales del Estado», expresó después en redes sociales. El virtual ganador de las elecciones del domingo dio a conocer que ya estableció comunicación con el equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien está en disposición de trabajar los próximos seis años, fuente, el Universal.